Buenas cabros, acá The Spider con Roger Vera que acá están sus tokens bien swag del mundial, un mensaje subliminal Después del top 8 mundial te tenés que conformar con un top 8 regional po weón Bueno, hace tiempo que no jugaba así que decidí jugar algo distinto para jugar otro estilo de juego De donde es Gadget, a que pasaste a jugar? Mediante hora quiero jugar Meta Claro, quiero jugar Meta para ver que tal me iba y decidí jugar Chadol, Chadol Artifact para ser más exacto Entonces apuntémonos y vamos con el main deck, con los modos Bueno, tres matemáticos Esta es la base del mazo, a mi me encanta porque hace que rota el deck y me recuerdo mucho a los gadgets y me encanta brajar así que son demasiado útiles y siempre son más uno hasta más dos Qué nostálgico Qué nostálgico, sí Ya, estos son buenísimos ¿También busca ahí? Sí, voy a buscar las fusiones, se roban manos muy malas y voy a buscar cualquier Chadol y eso te adapta al juego, entonces te da muchas posibilidades Este dragón, a mi parecer el mejor Chadol del mazo porque te saca cualquier Exit, de hecho te saca cualquier carta porque hace Compulsory también y hace Tifones también Es Compulsory, es a una carta Por eso es mejor todavía, hace un Compulsory pero más brutal hace Aparte el que más pega, pega 1009 O sea, pega más que cualquier Satellar Y eso en el Mirror Match también puede ser fundamental Solo una escomata A mi parecer el peor Chadol ya que tiene un efecto flip bastante malo Te entró yo un mono Se podría decir que es parecido al del Dragon para eliminar cosas que molesten ¿Por qué solamente uno? Claro, pero más que nada se juega uno por el combo con el matemático Que es para... Claro, para votar bits rápidamente o votar Falco Pero uno es más que suficiente, no me hizo falta el segundo ¿Dos Falcos? Claro, es excelente, es Tuner Lo buscas con erizo Lo... Reyes cualquier chabón del cementerio ¿Por qué no a tres? No, a tres es necesario Con dos bastes sobras porque Tienes que tener cierto equilibrio en el mazo para realizar las fusiones Y como el efecto del Falco solo una vez por turno Tener dos manos... Al igual que dos Claro, pero me refiero al efecto de un lugar Entonces, lo encontré realmente necesario No jugaría tres tampoco Uno se me hace también demasiado poco Pero tres es suficiente Tener los... Los sincro que necesitas Dale Solo dos bestias Es para evitar las malas manos Es lo mismo que por ejemplo sucedía antes con... Con los Fortres Solo dos es necesario no más Siempre vuelvo a matar uno porque siempre lo vas a robar Qué nostálgico comparar todo con los gadgets Es que lo armé en base a eso Y la verdad me salió bastante Pero no te dan ni pico idea del... El uno al otro Si no se parecen en nada Son... Son bastante parecidos pero bueno ¿Tren Moral? Tren Moral Eh... Juegos Actron Así que es necesario Es luz Fusionable Y te voy a tirar al Michael Que a mi gusto Me gusta el mejor sincro del formato Junto a Armades ¿Layla? Necesitaba... Necesitaba más Monstruos Luz Y Vayler ¿Por qué no dos Vayler? Porque... Necesitaba algo más que destruir a Backrock Porque... Yo vi por ejemplo mucha Vanity Empten Soldren O Shadow Mirror De Main Y necesitaba de alguna forma sacármelo rápido Por eso me gustaba la Isla Porque la tiraba Destruía la de atrás y hacía fusión Entonces me permitía tener muy buenas partidas En especial cuando yo iba segundo Que era lo que más me convenía Y el Vayler... Realmente no me funcionó mucho Pero siempre estaba ahí para hacer fusión ¿La sacabais para el 6? Sí, dependiendo del mazo lo sacaba Generalmente lo sacaba Ya... Pero... Era bueno tenerlo Era bueno porque Construct es por lejos la mejor fusión Es la mejor fusión del mazo Y... Bueno... La garta más broken Esta garta gana duelo sola Bien Gané muchas veces El primer turno por esta carta Muchas veces ¿O TK? Sí, muchas veces hice OTK Con Barclay te la hacía OTK En esta OTK Ahora con el formato actual Es extremada O sea con las nuevas cartas Es muy muy rápido Y... ¿Por qué no jugabas Shadowhound? Como para recuperar recursos No, porque el efecto... Flip es malo El efecto de botar también es malo No... No va por ningún lado Prefiría jugar a tercera bestia Jugar ese Si quiero recursos O el tercer erizo Los monstruos también No... La verdad no le haría a cambio Superpoly Que sí Es súper necesaria Contra Cliff4Serve Contra... Si no estuviera uno ¿Jugarías más? La verdad este mazo Es la primera vez que lo ocupo Así que no... No podría responderte bien Pero... También no jugaría uno Nomás también Escribir la otra vez Decider Porque de todos modos No sabes lo que te puede tocar Y el mazo El main es bastante bueno Para necesitar tres de estas Dale Y a ver si descartaron A veces sí duele Pero la dejo Es buenísima Me sirve Nunca la saqué Nunca la saqué Siempre sirve Aparte te voy a sacar un Majestic Fiend Que a este mazo le duele bastante Sí Y dejar una Construct Muy buena La magia Estuve testeando bastante el Dec Esta magia es buenísima Es buenísima Porque la mayoría Te deja Ventine seteada Y algún Exit Entonces basta con un Tifón O un matemático Te saca la Ventine Y le ensayé esto Rápidamente Y todos saben que esta carta Tirándola gratis Es buena Puede tener Construct Chaynaga Winda Lo que sea Y esta carta Es muy broker Esta es la que el Dec Sea OTK Y te hace que el Dec pueda ganar ahora En un turno Hasta acá hay fusionado Sí Y si infinito OTK Con esta carta y VLS De hecho Fue un duelo que Robesta 2 y VLS Y eso es OTK Intentano Eso es OTK Entonces la verdad A mi las magias me gustaron mucho Preferí jugar Por ejemplo Los más enojados Tipo Tifón de Main Pero como digo Como el mazo era mucho más rápido Y a veces necesitáis un turno para ganar Este es ideal Para quitarte lentil en seguida A la activación Entonces también Me encantaron A las magias tampoco le haría ningún cambio No jugué Fulich Porque con 3 matemáticos Me bastaba para familiar Sin contar las trampas Y lo aluré porque necesitaba comida en mano Y remover un chabón Era bastante malo Porque necesitaba Era mucho importe en esto Y fusionar Entonces tampoco las metería Triple sacto Por los Moral Touch Esta carta es buenísima Te da mucho control Y más encima te da un bot ¿No pensaste en jugar Scythe Pensando en Clifford O cosas así? Scythe Eh La Guadaña Ah, la Guadaña Sí, la verdad Lo pensé seriamente Pero Vi mucha Brickler Skill Eh Crickler Skill Ustedes saben que es una carta Que mata al Artifor Entonces no quise hacer el deck Tan independiente de los Artifor Lo quise hacer lo más estable posible Pero sí Lo pensé Pensé jugar más Artifor Que esa carta me llamaba la atención ¿Qué? Compulsores Siempre útil Más si me ayudan los TK Porque si llega a ser tío un monstruo Se lo saca Se te haga Tirek Esta El mejor motor del deck Contra los matemáticos Siempre sirve Siempre Seis Furich Sí Un año Esta carta también Yo no la quería jugar Porque no la encontraba tan necesaria Pero siempre fueron útiles Porque si me lanzaban un Majetti 100 O un Vanity Entonces siempre era bueno tenerlo Aparte que A veces tiene cada efecto de monstruos peligroso Como un Castle Un Exiton Cualquier cosa que... O un Black Ross Es muy bueno La siempre buena Warmin Sí La siempre confiable Siempre confiable No Es de mis cartas favoritas Brilla 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 Me la conseguí recién ayer Así que Fue un cambio último minuto ¿No te alcanzó para la tercera? No, no Es que de hecho Acá por ejemplo En Chile No se juega mucho Chador Y esta es la mejor carta Palmiro Armacha Juan Del top 8 hubo 4 Chador Sí, pero ¿Cómo decís eso? Aún no me tocó ninguno La verdad no Sé que tiene necesaria Sé que es una carta muy buena Pero el deck es tan rápido Que esta carta A veces no siempre te ayuda Ya Yo he visto un cambio En el tipo de juego El Chador No sé si la dejaría Ya Pero siempre es bueno tenerla Es lo mejor Al menos tener el soporte Que no... Que no tenerlo ¿Entiendes? Y ahora el Side No, el Extra Primero Como les dije De los mejores Syncro formato Contra un Jancin Me dio el duelo Contra el Cialol Sirve mucho Goyo Pega bastante Y con Chavos Con la... Más que jugo rápido Ha sido TK super rápido Arkaneck Black Rose Buenísimo Muy muy bueno ¿Tu favorito? Mi favorito La Delegacia ¿Leo? ¿A mí se servía Para hacer Syncro con Construx Y así recuperar la magia? Hay que destacar Que estos son Los forros del mundial Soy burles Y con el burrito del mundial Y con el burrito del mundial Mira, 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 mira Esto es un burlera Esto es un burlera El burrito del mundial Volcasauru Nunca lo tiré Pero siempre era bueno Pega mucho con el combo Con Gaya Tampoco lo lancé nunca Pero tío Son cartas que es bueno tenerlo en el extra En general Lo único que se tira Son las Fusiones Y un par de Syncronos Un Chinigaba No, no se necesitó más Pero una es suficiente La Cherezade Winda Si lancé la segunda Pensé que no lo iba a hacer Pero si la usé Porque la tributé Va a tirar un Callus Recuperó la magia Y va a ser maravilla Algo que es interesante La Winda Es que puede caer Por Instant Fusion Solamente para Recuperar alguna magia Ah, no lo sabía eso Pero... Un combo Cuando salga la Fusión Esa que es buenísima Ahí... Ahí valdría la pena jugar Instant Fusion Elder God La mejor Fusión del Mazo Lejos Buenísima Pega 2-8 Se haga lo que sea Milea Hace maravilla Baila Te hace la cocina Ya, ahora vamos para el suelo Y otra Pero antes Quiero montarte Con Aria no Fusión Que pasó? Eh... No robé Tifón Y me quedé despegado Tan simple como eso Pero... Pero... De 14 duelos Me pasó nada más Así que... En cuanto a estadística Da lo mismo Es parte del Juvio Es parte del Juvio Es parte del Juvio Así que... Muy buena En Luz Así que no se traba nunca Porque es fusionable Y Bamiro Orbach Es brutal Bamiro Orbach Si lo sabes Tirar en el momento justo Ganaste Y se lo tiró un Jansin Así que imagínense la maravilla Que hizo Cayus Que es mi monarca favorito Y... Y también Para mí es un macho bueno Si es tu monarca favorito Ahora que confirmaron Mega Cayus ¿Lo jugarías ahí? Sí Está muy ansiado Otra pregunta Si Cayus Se come el mismo Sider Que se come el Mazo ¿Por qué? ¿Por qué Cayus? Se come la Trapa Sombra Eh... Porque... No, es que lo que pasa... Ya... Más rápido Ya, mira... Te voy a mostrar todo el Sider Todo está conectado Todo está conectado Todo está conectado 1, 2, 3, 4, 3 de main Tengo 7 cartas Para sacarme el Contra Sider Entonces... Eh... Aparte el Cayus No lo usaba... No lo usaba... No lo usaba Paradex Que me desarrollara Shadow Mirror Lo usaba contra otros de oscuridad Como Burninavis O como Grey Keeper Que me tocó uno O Shadow El Zombie Ya... Claro... Triple Maxi Por si partía mi oponente Un Moninavis Que siempre parten con 1 o 2 Dante Eh... Clifford Estas 4 contra Clifford Y estas... Bueno... Sirven contra todo lo que... Para sacarme las... Las continuas que me molestan Como Soldren, Shadow Mirror, Manity Emptiness Estas lo mismo Son buenísimas Mirror Match Eh... Lagarta más broken Que existe... La magia más broken del formato Muy buena Te sacan sus moni Y encima tiras el monaje que quieras O sea... Esto y Majesti... Ya ganaste Y Botombles Que solo estaba contra Clifford Me hicieron pendulos Me tiraron 4 Clifford Y los 4 gozo Y eso fue la última ronda En el último bolo Así que con eso gané Dale Así que... El deck me... Me gustó bastante Me gustó bastante Eh... ¿Cómo te sentís jugando en regional Después del mundial? Porque el regional pasado No lo podiste jugar No, es que... Si no dormío La hora que quedó dormido No podía jugar Pero... Eh... Yo quería divertirme un rato A mí me divierto mucho A jugar este juego Así que... Quería jugar con algún deck Que sea divertido Que sea rápido Y este deck Y usé este deck Dale Claro La verdad no lo testé mucho Así que de hecho fue... Oye la primera vez que lo usé Y... Me encantó Un deck muy muy maleable Saludos para alguien Eh... Si, saludos para mi team Porque la verdad Ellos fueron los que hicieron todas las cartas Mi hermano del Mazo Y... Saludos para los presentes acá Murni de comer Rick, Juancho Eh... Carreño Eh... Matías Eh... Lucas Manoleto obviamente Guadón del Colo Ya... Y para mí... Y Gianfranco Nuestra jueza Cree Ella... Team Masterpiece Valkyrios Vamos... Rumbo al segundo mundial Ah... Saludos a todos Bueno, esto ha sido el video Eh... Recuerda comentar, suscribirse Darle like Alguna... Ideas Todo Y la Spider y Dark Cross Fuera despidiéndonos con el chinito Chao Adiós